Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Música El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María En este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciemos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús Que en el Divino Sacramento de la Eucaristía Estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia Pidiéndote perdón de nuestras culpas E implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús El haberte ofendido Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud Concédenos luz y gracia Para meditar tus virtudes Y formar según ellas Nuestro humilde corazón Amén Quiero hablar de un amor infinito Día vigésimo segundo Oh Sagrado Corazón Corazón Eucarístico Oh Señor Oh mi amor Que aquel Jueves Santo Te quisiste quedar entre nosotros Perpetuado en el pan sagrado Señor Te conviertes en nuestro alimento Para que algún día veamos el cielo ¿Cuántos hoy del supremo regalo Se han olvidado Y lo han despreciado? ¿Cuántos hermanos Están profanando tu cuerpo santo? ¿Sabes Señor? Muy pocos creen que estás en el pan vivo Que el vino en tu sacratísima sangre Se ha convertido Oh mi Cristo ¿Cuántos corazones perdidos? Señor Que nos obsequies en las especies santas La vida de las almas ¿Qué pocas de ellas te besan Cuando en ellas entras? Jacinta de Fátima Te llamaba el Jesús escondido Al saber que estabas en el pan bendito Oh Señor Que renuevas el supremo sacrificio Y te ofreces permanentemente Para nuestra salvación Te pido perdón Por todos los que no sabemos verte presente En el pan de Dios Y no te damos permanente adoración Ejemplo del día La persecución Quien más pesada Quien más ligera Todos tenemos una cruz personal que llevar Pero no hay una común a todos Es la cruz predicha por Jesús Cuando subió al monte de las bienaventuranzas Y pronunció las palabras que fueron Una verdadera revelación para sus discípulos Dichosos vosotros Dichosos vosotros Cuando os ultrajen Os persigan Y mintiendo Digan de vosotros Cosas malas Falsas Etcétera Por mi causa Ser perseguidos por amor a Jesús Es una bienaventuranza Alegraos Alegraos Porque será grande vuestra recompensa En los cielos Amor que abre sus brazos Sea acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente Amor ardiente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza lo a diario Reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Adelante es el fruto de tu vientre Jesús Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Lericilla, por amor a los sagrados corazones, ofrezcamos una mortificación al Señor por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos contra su santísimo cuerpo y sacratísima sangre. Oración final Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María, te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre Divina, el cual es para ti el más precioso y agradable de todos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón sacratísimo de tu amado Hijo, quien es la vida y el amor de tu corazón. Alabado sea el sagrado corazón de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Confío el pasado a vuestra misericordia, el presente a vuestro amor y el futuro a vuestra providencia. Amén. Amor que abre sus brazos y acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de junio, mes de los sagrados corazones, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Madre Santísima. Su presencia transforme el dolor en alegría. Voy con María en la prueba mi consuelo. Voy con María no le temo a los retos. Y voy con María en la prueba mi consuelo. Voy con María no le temo a los rezos. Y voy con María su clamor sube hasta el cielo. Y voy con María Y un milagro siempre veo Cuando solo a tu vela